Ya estamos pelando los nopalitos, miren que rápido, que fácil y aquí están los que ya pelamos y acá están los que vamos a pelar. Vamos a ir pelando uno por uno, lógico verdad, pero así de fácil. Miren, así de fácil, ya saben los que tienen puesto de negocio y ya saben más que yo, pero aquí le vamos haciendo la lucha. A pelar nuestros nopalitos para comer una ensaladita de nopales o unos nopalitos con huevo. Ya saben, yo no soy experta, pero ahí le estamos haciendo la lucha para pelar nuestros nopales. Bien, ya terminamos de pelar todos los nopales y miren, ya ahorita los vamos a picar una parte y otra parte así enteros para asarlos o para comerlos. Bien, miren, aquí ya están nuestros nopalitos ya pelados. Después de que los cortamos y a comer se ha dicho. Bueno, primero los vamos a partir o así enteros para asar. Miren, ya tenemos nuestros nopales ya bien. Miren, ya los nopales acá están. Ya los vamos a cocinar. Bye.